El post-punk es este libro que hice en el Reino Unido hace 5 o 6 años Este es un libro que hice en el Reino Unido hace 5 o 6 años que se llama Romper Todo y Empezar de Nuevo que se trata sobre un periodo muy interesante de música que vino después del punk Muchas de estas bandas son oscuras y muy underground pero también entre lo que yo considero post-punk hay bandas muy conocidas como Talking Heads, Joy Division y también analizo la trayectoria de una persona como Johnny Rotten que pasó de Sex Pistols a formar Public Image Limited que es una banda muy influenciada por el reggae Post-punk fue un periodo de gran experimentación, de creencia en cambio, de cambio político y también la música Romper Todo y Empezar de Nuevo habla del post-punk como una era de mucha creatividad en la música y de una ruptura y de una creencia en el futuro en que la música iba a traer el cambio y el cambio no era solo en términos de música sino que también eran cambios en términos políticos y Retromania es un libro que habla de algún fenómeno bastante opuesto que es la pérdida de la idea de que puede surgir algo nuevo o original y la referencia constante al pasado es decir, estos dos libros hablan de dos períodos bastante diferentes En el Reino Unido la figura principal a la que toda la gente que está interesada en música innovadora ha escuchado o de la que saben es Juana Molina Juana Molina es una figura muy reconocida en el círculo que mencioné su disco fue editado por Domino que es un sello alternativo muy interesante y creo que es una artista muy reconocida a mi me gusta mucho su música, creo que es la artista más conocida de Argentina en el Reino Unido Hoy en día muchas de la gente que está en las bandas exitosas del Britpop vienen de clases privilegiadas e incluso hay una escuela que se llama The Stage School que es como una escuela que les enseña a ser performers y muchas de las bandas que están en los rankings de la música pop vienen de esa escuela y esto es irónico porque el pop era una de las formas principales para que las clases trabajadoras pudieran tener una vía de escape pero hoy en día la verdad que me parece que no conocemos muchos ejemplos de bandas que sean Working Class Heroes o gente de clase baja que la hizo, digamos y es también muy difícil hoy en día tener algún beneficio de la experimentación con la música si Mick Jagger o Neil Young o whatever es 66 o Leonard Cohen y es aún así, ¿por qué rejecuta la música? si están haciendo buen música, o si están representando algo cool ¿por qué no pueden ser más interesados? ¿por qué no pueden ser más interesados? y también, si tus padres tienen buen gusto en música, ¿por qué rejecuta la música? si tus padres están jugando The Velvet Underground ¿por qué si por ejemplo Mick Jagger está haciendo todavía cosas buenas y todavía es un canchero, ¿por qué hay que rechazarlo? también tiene que ver con el gusto musical esto si tus padres te hacen escuchar The Velvet Underground ¿por qué rechazarlo? me acuerdo también de un ejemplo de una chica que se llama María Minerva que es de Estonia y su padre le hace escuchar cosas increíbles como Rock Critic y Marble Index en realidad su padre es como una especie de crítico de rock por eso también le hace escuchar tantas cosas interesantes pero me parece que esto es algo cada vez más común y me parece que lo que se nota es que se borró esta cosa de la brecha generacional tal vez hoy en día esto esté más presente en los juegos o en las redes sociales pero no en la música o por lo menos en la música no está produciendo nada interesante